El camino a una sonrisa perfecta. Preparación de implante Solonfor. Primer paso. Rayos X. La radiografía panorámica nos sirve para detectar problemas o patologías que no se detectan con un examen intraoral. 2. CT Scan. Tomografía computarizada que proporciona información detallada de las estructuras dentales. Es una prueba fundamental para planificar tratamientos dentales, principalmente de implantes. 3. Diagnóstico. Se realiza la evaluación de la cavidad oral con el propósito de identificar órganos dentales que deban ser restaurados, así como enfermedades de los dientes o de los tejidos. 4. Scanner. Es el procedimiento en el cual se usa un dispositivo digital que se utiliza para capturar impresiones tridimensionales de la boca del paciente. 5. Diseño de guía. Se diseña una guía quirúrgica personalizada combinando imágenes radiográficas e imágenes digitales del CT Scan y del escáner intraoral. 6. Impresión de guía. A partir del diseño digital, la guía quirúrgica se imprime utilizando tecnología de impresión 3D. 7. Cirugía guiada. Utilizando la guía quirúrgica, los implantes son colocados de forma estratégica, asegurando su estabilidad, aumentando la precisión y reduciendo el riesgo de complicaciones durante la cirugía. 8. Prótesis. Elaboración de un dispositivo para recuperar la función estética de los dientes y calidad de vida de los pacientes. 9. Licenciaturas de guía. 10. Caleras del paciente. 10. Caleras corporales de guía. 11. Calera 들어가 conditionados de guía. 10. Calera thriveral Sans Swiss. 11. Calera si analizamos actualizó laz under par PG持 hopper o外 iso. 11. Calera dentro del dente para decreasesager or more access 일이 con 40 segundos Somos dangerous los tiros de airlines. 11. Calera el tesoro el Jerusalem setup de conseil o es o caerurano existencial en 12. Calera del contexto. 11. Calera realizando el tio deенный conv объ anchore en el gestion ur problème. 2. Calera vuel 2. Gracias por ver el video.